Un minuto desde Roma, los seres queridos. Las personas que cuidan la limpieza de las calles y los jardines tienen una mirada diferente. En este tiempo de COVID, incertidumbre y sufrimiento, he podido ver y hablar con doña Margarita, encargada del aseo público en el vecindario. El tapabocas que ella usa no le impide saludar con amabilidad y mirar con simpatía. Es una joven madre, siempre bien puesta y concentrada en su trabajo, que según ella, abro comillas, valoro como una oportunidad de servir a la ciudad y seguir luchando mucho más en estos momentos duros y difíciles, cierro comillas. Ella cumple su trabajo con empeño y también se da cuenta que la muerte y enfermedad de seres queridos, familiares, amigos y colegas duelen el alma. Es algo profundo que aún la ciencia no logra responder ni superar. Se requiere disponer de recursos interiores y espirituales para que el dolor y el miedo en tiempos de pandemia no agoten el buen espíritu. Somos más de lo que se alarga entre un sombrero y unos zapatos, decía el poeta Whitman. Tal vez la pandemia nos está llevando a consideraciones esenciales sobre el sentido y destino de la vida. Defender la dignidad de cada persona, así como el amor auténtico y su fuerza compartida, nos lleva a descubrir personas queridas como doña Margarita, capaz de construir confianza a través del trabajo bien hecho y con una mirada afectuosa. La permanente ansiedad que impone la sociedad del consumo, así como el miedo que paraliza y deprime, pueden ser enfrentados con una sincera preocupación por los demás, en especial por los seres queridos que padecen dolor, temor y frustración. Llenarse de paciencia consigo mismo y con los demás es un buen aporte. El denominado receteo de la población por causa del virus no es simplemente contar quienes mueren y quienes viven. Es un gran momento para redescubrir la dimensión humana y espiritual de los seres queridos. Esto supone un proceso de conocimiento personal con defectos y limitaciones, capaz de admirar lo positivo de los demás. Dar gracias a quienes nos han ayudado es una manera de fortalecer el alma. Pedir perdón y reparar lo destruido es otra manera de disponerse a ser valorado como un ser querido. En este proceso despuntan las almas de familiares y amigos. En la última semana la partida de seres queridos como el ministro Carlos Holmes Trujillo y Julio Roberto Gómez nos interpelan sobre el sentido de este trasergar y el fin. Un bálsamo a la hora del dolor y de la muerte es el amor atesorado, la caridad genuina, no simplemente los logros alcanzados y los tesoros acumulados. Porque en la tarde de la eternidad, dicen San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor.